Música Vamos a abstenerse de consumir alimentos y bebidas al interior del aeronave Se recomienda permanecer en silencio durante todo el vuelo El uso del baño está restringido con el fin de disminuir el riesgo de costaño Señoras y señores, permítanos recordarles que su seguridad es lo más importante para nosotros Por eso le solicitamos su amable atención A continuación haré la demostración del equipo de emergencia En caso de pérdida de presión, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana a usted y ale hacia abajo activando así la salida de este Para el uso de la máscara, retírese el tapabocas, colóquese la máscara sobre nariz y boca Ajustela con la banda elástica y respire normalmente Conserve la puesta hasta que le informemos que la situación está controlada Si viaja con niños, colóquese primero usted la máscara y luego auxilie al niño Para el uso correcto del cinturón de seguridad, inserte la punta de metal dentro de la hebilla Ajustelo a su medida al lado de la correa Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla Los niños de brazos deben ir por fuera del cinturón de seguridad Para desabrocharlo, levante la parte superior del cinturón de seguridad Para su información, nos encontramos a bordo de un avión ATR 42 de fabricación francesa El cual cuenta con cuatro salidas de emergencia ubicadas a lo largo de la cabina de la siguiente manera Dos ventanillas en la parte delantera y dos puertas en la parte posterior En caso de una evacuación, un sistema de iluminación le guiará hacia la salida de emergencia Ubique la salida más cercana a usted Para su comodidad, el avión cuenta con unidades de servicio ubicadas arriba de sus sillas En las cuales se encontrará Toma de aire acondicionado Luz de lectura individual Y un timbre de llamado El cual atenderé gustosamente una vez las señales de cinturones se hayan apagado Le sugerimos leer el folleto instructivo que encontrará en el bolsillo de la silla frente a usted Con procedimientos de seguridad y salidas de emergencia Por favor, no retirarlo del avión Les informamos que está prohibido el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas durante el vuelo De igual manera y por razones de seguridad, le solicitamos que sus teléfonos celulares, iPad o tablet Permanezcan en modo avión o apagados Ya que interfieren con las comunicaciones y los equipos de navegación de la aeronave A partir de este momento se restringe el uso de computadores portátiles Por favor, abroche su cinturón de seguridad, asegure la mesa de servicio y abra la persiana de la ventanilla Por favor, abroche su cintura Por favor, abroche su cintura Recuerra, abroche su cintura Huerta el Gracias por ver el video. Circulantes de cabina próximos a despegar, buen vuelo para todos. Señoras y señores, nos encontramos próximos a despegar. Les solicitamos verificar su control de seguridad abrochado. Los teléfonos celulares deben permanecer en modo avión. Por su amable, les deseo gracias y un feliz vuelo. Por su amable y se te vamos a usar el gozo. Número 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.